También hay preocupación entre los docentes del departamento de Antioquia quienes denuncian que han recibido continuas amenazas de muerte. Seis de ellos han sido asesinados en los últimos meses. Son 70 los docentes que han recibido intimidaciones de muerte y mensajes que atentan contra su seguridad en Antioquia. 45 de ellos están en Medellín. El homicidio a bala del docente Henry Arturo González, de 47 años, en Vegachí, nordeste antioqueño, prendió las alertas entre los maestros. Era un educador que hacía parte de nuestra estructura organizativa, era un educador que era miembro de la subdirectiva magisterial en Vegachí, laboraba en la zona rural con regimiento del Tigre. Según la Asociación de Institutores de Antioquia, las amenazas están relacionadas con su trabajo como educadores y presiones también por parte de grupos al margen de la ley. Tienen que ver muchas veces con nuestra labor. Personas, sobre todo en esta época, padres de familia ofendidos por la pérdida del año de su niño, de pronto por el no logro de los propósitos. Las regiones con la situación más crítica para que docentes ejerzan su labor son el Bajo Cauca, el Nordeste y el Norte de Antioquia. Las denuncias de las amenazas están en poder de la Fiscalía. Estos docentes hacen un llamado especial para recibir una protección especial, pues actualmente no cuentan con un esquema de seguridad. Esto es de Medellín, Yuzi Chaparro, CMY, La Noticia. Feliz tarde.